La previsión meteorológica para el martes 29 de noviembre nos habla de intervalos nubosos, principalmente de nubes bajas durante la primera mitad del día y de nubes medias y altas durante la segunda. Las temperaturas mínimas en descenso, salvo en la Sierra de Illón y del Alto Rey, donde se mantendrán con pocos cambios y máximas sin cambios significativos. Enladas en general débiles en la Alta Alcarria para meras y serranías, sin que se descarten de forma puntual en el resto de la provincia. En Guadalajara esperamos una mínima de 2 grados y una máxima de 12. En Molina de Aragón esperamos una mínima de 5 grados bajo cero y una máxima de 8. En Següenza esperamos una mínima de 4 grados negativos y una máxima de 9. El viento será del noroeste y norte en general flojo.